Baby girl, solo quiero que seas mía, te lo pido por favor Yo peleo con cualquiera que te toque y tú no quieres Y no sepa cómo amarte, ya lo verás Yo sé que serás mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Tú sabes que eres mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Si me suena el tiempo para amarte, pa' verte en la mañana y despertarte Desayunar en la cama y mimarte Sacarte fotos y siempre molestarte Si tu amiga piensa que soy un desastre Deja las que hablen, déjame mostrarte Que no soy igual que sos, tomatita para to' Si ya estamos jodidos, baby, porfa, hagámoslo Venga, dame la mano, vamos a volar Como mi pieza y es ella quien pide más Como testigos del roce del que dirán Si no estamos juntos no sé qué hacer Pero juro que yo lo haré valer Y ya lo verás Yo sé que serás mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Tú sabes que eres mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Sé que estoy mal dormido, amanecido y no sé por qué Tienes esa manía de querer tenerme a tus pies Y aunque pasan los años, baby, sé que esto es diferente A lo de tanta gente, ah, ya lo verás Yo sé que serás mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Tú sabes que eres mía, te va a sacar ese dolor Eso que ese cabrón dejó en tu corazón Tú, 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 tú Gracias por ver el video